La patria no se vende, batalla entiende, batalla entiende, la patria no se vende, muy cuidado, la patria no se vende, cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo que cuál es el problema? No, de esa parte. No podía estar el auto encima, si echaste el auto encima. Ustedes no han escuchado a la gente porque, escúchame, la franja ciudadana, escucha, fue manipulada por Chile Vamos. No, si aquí nadie te va a hacer nada. Nadie no te va a hacer nada. No tengo, ¿me muestro papel? No, ¿es que te muestro papel? No, no, es que tú estás haciendo una disputación grave. Pero es que no se acercan. El senador Alessandri comprometió una reunión. Tú me estás diciendo que yo... Tú me estás diciendo aquí... Sí, pero es que nosotros somos contribuyentes. Mira, tú me acabas de decir que yo tengo antecedentes penales, ahí está mi papel de antecedentes con fecha y el velo. Es que no tengo antecedentes. Oye... ¿Pero qué tiene que haber antecedentes? No, nadie está violando la... Nadie está violando el tipo de... Ustedes recibieron... Oye, ¿ustedes recibieron... No, 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 no. Eso no escucha, señor Pagaya. No toquen el auto, no toquen el auto. ¡Paloma! 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 ¡Cámenla, carabineros! ¡Acá adelante las mujeres!